Bueno, pues, lo recibimos como una respuesta a nuestras oraciones. Es una bendición para nosotros porque después de estar pagando renta, bueno, ahora tenemos algo que es propio y es una bendición muy grande para nosotros. She said we received this house as an answer to prayer from God. She said before we were renting and to have a space that's all of our own, it was just a huge answered prayer and a great blessing to us. She said they were very happy and very grateful to have received this all. She said, I just want to say thank you so much. We are so grateful to have received this house and we thank you so much for the great effort that you put into building this house. We appreciate it so much. We just want to say thank you. God bless you. It's been a great blessing. God bless you. 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 La hermana es pastora, ella tiene un propósito en este lugar, pero tenemos muy buena relación. La ciudad, como la zona de la ciudad de Juárez, pero también tienen eventos aquí. Ella ha tenido varios eventos para festivales especiales, para invitar a la comunidad, y esa es su apoyo que hacen aquí. Ha sido de buen testimonio. De hecho desde el momento en que se empezó a construir, a pesar de que está en una comunidad muy alejada de la ciudad, las pocas familias que viven alrededor han tenido un buen testimonio de esta casa que se ha construido. He said this house has been a great testimony in this area. There's a few houses out here, they were saying there's even more than there used to be a year ago when this house was built. But he said this is just a good testimony of God's love and what God is doing here by the families that live around here and can see what God has done here. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Sí, la iglesia de ahí exactamente. Desde el momento en que se inició la construcción, hubo un joven que se acercó y estuvo colaborando para cuidar el material de construcción. Y aún ese joven ahora ya está casado y su familia ya está asistiendo a la iglesia y ha habido otras personas más como fruto de la construcción de esta casa. He said there have been, there have been people as fruit of this build. He said there's specifically one young man who was watching the materials when we delivered the materials to build this house. And that young man is now married and attends the church that Martha is a pastor of. So that young man is specific fruit of this build. But he said many people I'm sure have also been influenced by this and impacted especially at Martha's church. Thank you.